Cuchillo, ¿esta es la última coach? La última. 25 ya está robando oxígeno la Vale. No. Estoy bien, estoy bien. Estoy chiquita, ¿no me ven? Soy un malvameco rosa. Soy chiquita, ¿no me ven? ¿No ven que estoy chiquito? Es muy gracioso ver la Vale. Cuando yo llegué y era una cosa así inflada. Rocha, gigante. Literalmente la de los ¿cómo se llama? La de los villanos favoritos. La de mis villanos favoritos. Soy esa, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué está? Por decir que nos siento muy emociones. Como de intensamente. ¿Estás furia? Es que está con la corbatita, justo tenés la corbatita. Te falta el bigote. Ah, no, sí tenés el bigote un poquito. Sí, lo traje. Lo traje hoy. Vale, parece un algodón de azúcar. Sí, Reci, considero que soy un algodón de azúcar. ¿El que tiene vergüenza? Eh, miedo. Miedo, temor. Vergüenza. ¿Hay emoción, vergüenza? Es el coach, ese es el coach. ¿Sí? ¿La nueva? Sí, y es igual al coach. O sea, su forma de ser y todo. Entonces, no quiere hablar. Ay, bueno. Así, así, como está ahora. Literalmente como está ahora, está tapado. Y yo me siento, la que está con el teléfono, un... ¿Uy? Aburrimiento. Aburrimiento. En we. Yo no sé cuál soy. Pero que está con la capucha. Porque yo no vi ninguna de las películas, de las emociones de Riley. Ninguna la vi. Yo la vi hace poco, la 1, por eso fui a ver la 2. ¿Vos sos tipo alegría? ¿Decís? Sí. Bueno. No sé. Lo veré. Lo confirmaré. Yo soy ansiedad, pero yo me identifico más con desagrado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Como que medio hortiva, desagrado. Más allá de su desagrado, ¿verdad? O sea, al margen de su desagrado, la guacha tiene personalidad de hortiva. Oye, Siri, oye, Siri. ¿Por qué ponen eso? Riley es cunco, dice kikiriki. A mí me encanta desagrado cuando hay una parte, no voy a spoilear nada, pero hay un momento muy gracioso cuando Riley se pone lo... Y dice todo el tiempo. Riley se pone el protector bucal de otra persona y dice, ese no es el nuestro. Y aprieta un botón y se lo saca con cara de asco. Es muy buena esa parte, muy graciosa. Pero bueno. Oye, Siri, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué pasa con Oye, Siri? Estoy entendiendo. ¿Qué estás viendo, Oye, Siri? Capaz que así comienza la canción. Ok, bueno, vamos a escucharla. 450 personas en el chat, bien confundidos. Amo, dice Leo. Sí. ¿Cómo hacen? Explotar el chat es una cosa de loco. Bueno, vamos a darle play, porque si no, no llego a leer todos los mensajes. Son muchos. Es de la canción, dice. Ah. Crece. Que comience el perreo. Ey, Jerry. Muy madona esa parte. Déjame la espela rasguñada como Kiri. Gatita de Siri, yo te quito toda la miri. Úsame de trampa pa' que me botan a tiris. Al cálculo a este culo le preguntamos a Siri. Una mamita bien rica. Te bendigo con mi agüita bendita. Que yo quiero darte todo lo que necesite. Lo que necesita. Una mamita rica con las nalgas suavecitas. Una mamita bien rica. Te bendigo con mi agüita bendita. Que yo quiero darte todo lo que necesite. Te bendigo con mi agüita bendita. Te bendigo con mi agüita bendita. Te bendigo con mi agüita bendita. Te bendigo con las nalgas suavecitas. Dame papi. Vente no que es muy guerrero. Dale aguantame una noche rosa mi culo grosero. Primero me arrodillo por su fierro. Ando bella cagata noche de entierro. Bien sensual. Dale papi bájate. Lo que necesite es una mami con la nalga bien suave. Tócame. Que no traigo panty. Bien gata fina flow candy. Pa' que tú sientas mal. Papi let me shower. Te cumple ese deseo. Desnuda menos de asombres. Yo cumpliré tu fantasía sexual. Soy el peligro así que ven a buscar. Una mamita bien rica. Te bendigo con mi agüita bendita. Que yo quiero darte todo lo que necesite. Lo que necesite. Una mamita con las nalgas suavecitas. Una mamita bien rica. Te bendigo con mi agüita bendita. Que yo quiero darte todo lo que necesite. Y lo que necesite. Una bellaquita con las nalgas suavecitas. La más dura sube la temperatura. A perras y gatos hago menear la cintura. Toqueteo que incita la censura. Papi suele a febre y se siente la calentura. Tu patrona. La gatita que calienta toda la zona. Tiene el perreo y México detona. Los guetos de la disco baby siempre se controla. El tío me la suelta y la gente se descontrola. Déjame la espalda rasguñada como Kiri. Gatita de Siri yo te quito toda la miri. Úsame de trampa pa' que me boten la tiris. Al cálculo a este culo le preguntamos a Siri. Oye Siri. ¿Cuál es el diámetro de este perro culazo? Una mamita y bien rica te bendigo con mi agüita bendita. Que yo quiero darte todo lo que necesita. Y lo que necesitas una bellaquita con las nalgas suavecitas. Una mamita bien rica te bendigo con mi agüita bendita. Que yo quiero darte todo lo que necesitas. Lo que necesita una mamita rica con las nalgas suavecitas. Mamita muy rica Ya sé lo que quiero para la primavera Esas dos flores Esas par de cerecitas Es genial Lo único que puedo decir Me gustó muchísimo el tema Y se nota mucho Que Jerry cuando cambia la voz Puede cantar bien O puede quedar mucho mejor Porque en un momento dejó de ser la voz Que suele cantar ella como que voz de trolley Y cantó Y quedó muy bien Perdón, pero es verdad Es la intención de ella Cantar así con esa voz Sí, pero le queda muy bien cantar Porque sinceramente a mí no me gusta Cuando comienza a cantar así ella Pero después la rompió y me sorprendió a mí La verdad que me sorprendió Jefe, le sale una tercera pierna Dice Daniel No, no, no digan eso No digan eso, por favor Oye, Siri No, no, eso no lo voy a leer Me da mucha gracia Justo Nahuel puso el O sea, más grande la pantalla En la peor En la peor, digamos O sea, en la peor Porque están poniendo un montón de cosas Hasta mordió el micrófono O sea No, no, no llegué a morder el micrófono Casi, casi Estuve a punto Que ni discálmense, bebé Ok, señores Vamos a repasar Las canciones Todas Bien Por favor, si tenés los nombres Así es